¡Hola mis muchijas! Yo soy Soldado Sharingan y les traigo un nuevo video. Y antes de empezar con este fantástico título, voy a explicarles un poquito de qué se trata este juego y qué es lo que hemos hecho hasta el momento, porque hay gente que recién está entrando al canal y no se enteran ni... vamos, que de nada, ¿no? Así que empecemos con la historia. Hasta ahora, somos vampiros. Nos ha convertido sin nuestro consentimiento. Nos mordieron mientras estábamos teniendo cositas íntimas con una chica. ¿Sí? No nos dicen que sea nuestra novia ni nada. Y apenas nos convirtieron, aparecieron dos o tres vampiros más. Nos despertaron abruptamente. A la chica le clavaron una estaca en el corazón y a nosotros nos secuestraron. Y nos pusieron en una especie de teatro a hablar con una especie de príncipe de los vampiros que nos iba a castigar con la muerte. ¿Por qué? Porque no está permitido convertir a gente en vampiro a menos de que hayan pedido cierto permiso, ¿no? Entonces, nos iban a matar. Pero el rey benevolente, el príncipe benevolente, dijo, no, no lo maten. Vamos a dejar a este vampiro novato vivo. Y a la que vamos a matar es a la que lo convirtió. ¿Sí? Y nos dijeron, bueno, ahora para... Para... Para ser un vampiro de buena fe y que no te matemos, tenés que vivir bajo nuestras reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Que no podemos comer gente en las calles, digamos, tenemos que hacer las cosas ocultos. En ciertas zonas no podemos utilizar nuestras habilidades vampiríticas. En otras podemos utilizarlas, pero... Que no nos vean. Y en otras podemos hacer lo que se nos plazca. ¿Sí? No tenemos que comernos a la gente hasta que mueran porque eso nos disminuye nuestra humanidad. ¿Sí? Nos convierte en bestias sedientas de sangre. Y eso sería malo para el juego en sí. Otra cosa que nos dijeron es que tenemos que cumplir ciertas misiones que se nos van dando. ¿Bien? Entonces nos tiraron al medio de una ciudad y nos dijeron, ve y habla con Mercurio que... Que él tiene una misión para ti. Fuimos a hablar con Mercurio. ¿Qué nos pasó? Mercurio estaba destrozado, hecho... ¿Eh? Hecho un añico. Y lo tuvimos que... Le tuvimos que conseguir medicamentos y nos dijo de un explosivo que había que conseguir para destruir un almacén. Bien, conseguimos ese explosivo. Se lo dimos a Mercurio y ahora Mercurio nos dijo que hay que hablar con un vampiro. ¿Sí? Pero que este vampiro no sale a la luz porque está peleada con las dueñas de este local. Que son dos, que son hermanas. Que una se llama... O... Teres. No, Teresa. Y la otra se llama... No me acuerdo. Sé que la otra está medio loca y Teresa es la que es muy seria. Eso básicamente nos dijo el señor. Aparte de eso, he ido a la playa para recuperar los explosivos y hablé con unos vampiros que estaban ahí. Que... A los que les dijeron que eran de sangre débil. Estos chicos de sangre débil, que no sé exactamente qué termina de significar. Me dijeron que necesitaban información sobre su creadora. Su creadora ha pasado por este comedor que está aquí. Y se ha dejado algunas cosillas. Entre ellas hay un llavero. ¿Sí? Llavero de Lía. Una fianza. Y no me acuerdo qué más. El astrolito. Tío, pero si yo sé irlo, Día. Tiene un frasco de morfina, pastillas. Puedo vender estas cosas yo. Bueno. Sin más preámbulos, vamos al tío, tío. Que llevamos aquí cuatro minutos hablando y al final no hemos hecho nada. El día de hoy tenemos que entrar a Asylum. Parece un local bailable, por lo que me dijeron. Y que está la hermana loca y la hermana seria. Vamos a ver con cuál de las dos nos encontramos. Y, bueno, ya salimos de este comedor en donde nos dieron las cosas de la vampira, ¿no? Que nos costó conseguirla porque había que darle cierta respuesta a la mujer para que al final nos soltara que tenía esas cosas. Cosas de la vida. ¿Eh? Que estos juegos están programados para molestarme. Bueno, entramos. ¿Qué tenemos aquí? Otro nuevo bendicio juguetito. Huele nuevo, nenito como a su asistida. Ropa, quedando sobre desesperadamente. ¿Te estoy desesperando? ¡A la pep! ¡Oh, oh! Esta yo creo que es la chica más alocada. Sí, o sea. Tremendo escote. Asustado no es palabra que yo utilizaría. Excitado me gusta más. ¡Oh, la pelota! Sí, le vamos a decir eso que está enrosado. Que otra acotación es que las cosas que están enrosado. Justamente son porque tenemos una habilidad más amplia que es la de seducción. Entonces, con esto de enrosado podemos seducir a un personaje. Vamos a intentar seducirlo. Puede ser que tú y yo nos vamos a enrollar bien. Igual que las mangueras de incendio. ¿Mangueras de incendio? Cuando nos ponen en marcha, seguro que hay llamas. ¡Oh! Eso es lo que estaba pensando. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy... Cuando me puse, todo el mundo intenta hacer me smile. Y todos quieren saber quién es esa chica. Bueno, las respuestas no son lindas. Las últimas dos, vamos a tirar la uno. Porque, lógicamente, queremos seducir. ¡Ah, Janet! Janet era el nombre. Sí, esta es al final la vampira más alocada de las... hermanas... que son dueñas del club. Pedazo de caos, varón, frenético, diversión, mi club. ¡Oh, me encantaría divertirme contigo toda la noche, cielo! Pero debe ocuparme de algunos asuntos. En serio, ya nos reuniremos con la prontitud dulzura. Prontitud no podrá llegar a la hora. ¡Adiós! Así, tipo poema. Sinceramente, me gusta, me gusta, me da cierto... Ricura el tema de... de que está vestida de colegiala. Empecemos a hablar con gente de aquí. Oh, y este lo conozco. Este es el Goul. Sí. Este es el Goul que estaba justo enfrente de... el... del hospital. ¿Y esta chica qué? Hablemos con ella. Desde que llegué aquí no he sido capaz de apartar mis ojos de ti. ¿Qué estás haciendo fuera de mis sueños, bonita? ¿Y qué tal el tiempo? Hace buen tiempo, ¿verdad? Te he confundido con otra persona. Perdona. Perdona. ¿La uno? No. ¿Te parece muchísimo? Mi novia quiere decir la cagamos de por vida. Desearía ser mejor pintor para poder captar tu rostro para posterioridad. ¿Todavía sigues aquí? ¿Esta es la parte donde me suelo despertar? ¿Tú no tienes una página web? Creo que antes me había descargado fotos tuyas. ¡No! La uno y la cuatro. Por Dios. Ni la uno ni la cuatro se le ocurra decirle a una mujer, por favor. No sean idiotas. Vamos a tirar la tres. ¿Le gustó? Hay algo que quiero contarte. Acércate más. Déjame mostrarte un placer como no lo has probado en tu vida. ¿Qué tal un beso antes de irme? Te prometo que seré amable. ¡Ay! Es que, tío, las tres se ven buenas. Vamos a tirar. Bueno, perdón por esas interferencias que llegó un poquito de familia aquí. a mi casa, pero no hay problema. Vamos a seguir un poquito más con el video. Supongo que unos diez minutillos más y ya lo dejamos. Eh... Vamos a ponerle el dos porque es más a mi estilo. Pero la verdad... ¡Ah! Me deja... ¡Bum! Toma ya. ¡Oh, va bajando mucho! ¡Quieto, quieto, quieto! Que la matamos. Ya veo. O sea que... La he seducido al punto tal de dejarme que la muerda. Es interesante. Ahora hay que hablar con este. ¡Ay, tío! ¡Ay, no! ¿Qué está sucediendo? Ya veremos... Ya nos vemos, Nox. Eh, uno. No mucho. Solo estoy esperando a mi... Por mi maestro. ¿Quién es tu maestro? ¡Ah, jaja! Este es el vampiro con el que tengo que hablar. Me necesita, sencillamente, parece. ¿Qué aspecto tiene Beltram? ¿Qué quieres decir con sencillamente aparece? ¿Qué tiene que contarle? Gracias por la información. ¿Qué tienes que contarle? ¿Y cuál es el problema? ¿Cree que es lo que me ocupe de ello? Que tú tienes que dispararte bien los nervios. Parece que Si te molestara Eres Completamente incompetente O tan solo estupido Por dios, porque lo iba a tratar mal Tío A ver Creo que tenemos una misión nueva Bueno, tengo un carnet de conducir Un carnet de conducir No pone De acuerdo De acuerdo, nos vemos Ya le hice todas las preguntas Que tengo que hacerle Me dio una nueva misión, eso está bueno El tío gordo este ¿Qué onda? Yo no empino el codo Yo no bebo alcohol Estoy buscando a Therese ¿Sabes? ¿Dónde puedo encontrarla? Está arriba Dijo que tenía algunos asuntos que atender Pero puedo oír las discusiones Entre ella y Janet Desde aquí ¿Por qué la necesitas verla? Tengo que hablar con ella Gracias Bueno Tengo que agarrar el ascensor Este Este Tío Ahí está Ah, es que es el Oh, que bien que está hecho el juego Es el botoncito, tío Ah, la planta 2 Vamos 2 2, dije Ahí está Ahí está Ahí se empezó a mover Recuperé un poquito de sangre Con esto de seducir a la chica Ahí Está cerrada Pero se oye la discusión Bueno Ahí básicamente Estamos Viendo la discusión Lamentablemente Hubo un pequeño cortecito Porque otra vez Mi familia Está Dependiendo de mí Ahí agarramos de nuevo el diario Nos dieron otra cosa Para ¿Qué tienen? Ah 4 Ahora se puede abrir Bien Está 3 Esta es V Que es mucho más seria También tiene un buen escote Pero Ya no está vestida de colegial Sino que es una mujer Si tú dices Me imagino Que significa Que tú eres 3 Simplemente Me alegro Que Hayas Que se haya ido Eres 3 Ya da No molestó Nada ¿Dónde está? 3 3 Básicamente le estoy diciendo Que está celosa De su hermana Porque no puede tenerme a mí Soy un galán Tío Por favor Vamos al grano Explícame ¿Qué haces en mi ciudad? ¿Tú eres 3? Sí Soy el propietario de este club Y la única persona en esta ciudad Que es buena Es de tu mejor interés Para estar en ¿Qué te trae a Santa Mónica? ¿Qué te trae a Santa Mónica? ¿Qué te trae a Santa Mónica? Ok No me importa. Dile que todo va de fábula. ¿Por qué lo odias? Él medalla en mis asuntos. Es una mala influencia en mi hermana y ella en él. Si estuvieras en mi lugar, ¿le dejarías compromisar tu autoridad? Más probablemente no. Me gustaría si nunca tuviera que escuchar ese nombre de nuevo. Entonces, ¿puedo transmitirle el mensaje de que no estás en enemistad con él? ¿Por qué lo haría? No pensé que quería matarlo. De esa manera, no tengo que preocuparse de él sabotando todo. ¿Sabes cómo su subterfuge me hace mirar a Camarilla? No, no. No, no. No. No, no. No. Tung y sus actividades del espíritu han arruinado mi oportunidad en un parque crucial de propiedad. Tengo varios otros propietarios prometidos. Y uno en particular ha sido, por lo menos, un ordeo. Hmm... Sería capaz de dar la palabra de que mis actividades con Tungue han sido cortadas bajo el rojo. Pero en retorno... Tienes que ayudarme a retirar un espíritu particularmente deprimido de una propiedad que estoy buscando invertir. ¡Ay, Dios! Bueno, básicamente esta mina me está diciendo que puedo ayudarla a sacar un espíritu de un lugar para que ella lo compre. Aparte... Eh... Yo puedo tomar la opción de querer matarla, tío. ¿Por qué? ¿Por qué este juego tiene esa... Posibilidad de querer matar a todo el mundo? ¡Joder! Bueno, a ver... Por supuesto, ¿qué debo hacer? Me pinta ir a ver si puedo sacar el bando. Y me pinta el aforo, o expirlo, cuando se quente. Bueno, no pongo mucho dinero aquí, ¿sí? Es mi última opción. Entonces, quiero que te vayas al Hotel Ocean House, encuentre un ítem con los espíritus y lo traigo. ir a un hotel llamado Ocean Horde y que encuentres un objeto del espíritu y que me lo traigas y pues si prometes acabarla en Amistad ya tengo otra búsqueda negocio, así es como se le llama cuando un perro va a buscar un palo respeto eso, lo agradezco adiós vale, adiós básicamente es un negocio porque estamos transando la enemistad por este recado que nos está dando la chica, así que si vamos a ver, respeto eso hay que meternos a las alcantarillas y nos dan unos guiados si hay que aguantar eso para terminar el trabajo si me disculpen, tengo asuntos que arreglar vale, adiós me voy, negra rompe que mina, dios mío vengo a pedirle una bobada y ya me encajaron otro trabajo tengo un mogollón de misiones vamos a ver cuál cumplo primero yo supongo la principal oh tío, que quiero apretar el 1 ahí yo supongo que la principal es esta mirá cómo se preparan las rastas qué bueno que está le dice que baja rápido que se quedó bogeado se quedó bogeado ah, es que abre la puerta del lado que hay por aquí una chica bla 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 puedo saltar acá hay otra chica con quien hablar vamos a hablar dios, este lugar está tan muerto ahora ya estoy aquí así que la fiesta ha comenzado oficialmente jajaja chau, otra más para no morder es que esto tío es la hostia soy un legón ya está así es como se seduce a las mujeres en estos tiempos mire, la dejamos parada ahí como atontada ricolino como que le damos droga cuando la mordemos y ya tenemos la sangre a tope ¿eh? ¿quién lo iba a decir? algunos me dijeron tendrás que beber las bolsitas de sangre no tío vamos al club y nos hacemos ahí de sangre gratis bueno chicos ahora nos toca ¿qué es esto? no no hay un cobrador de fianzas o algo así nos toca meternos a las calcantarillas para ir a buscar a ese fantasma pero no estaría bueno ir a hacer la misión principal sino que nos derivemos un poquito más a las misiones secundarias ahora sería lo mejor simplemente para para alargar un poquito esto y que podamos hacer las cosas más entretenidas o pensé que era un sharingan jaja acá hay uno para fianzas a ver este tiene que saber de quién es la fianza que tengo en el inventario y para qué sirve este me tiene que dar información tú llevas a este sitio supongo pues déjame besarte el culo nada ahora gracias y hasta luego eh que tal va el negocio en estos tiempos necesito al chau Necesita un conjunto de bolsas solidas para hacer un buen Bounty Hunter, te diré lo que es. Sí, maldito bien. Su nombre es Cawson, y es genial en lo que hace cuando quiere hacerlo. No me parece encontrarlo ahora, pero... Me p***e, para ser honesto. Necesito ir a encontrar a alguien. Bueno, no me siento bien cortando Cawson No me pierdas ni siquiera, vamos de vuelta. Yo también conocí su padre. Te diré lo que, desde que estoy estuvo aquí, ¿por qué no te vayas a buscarlo? Justo rápido, te daré lo que te daré. Te daré lo que te daré. Bueno, no es no coincidencia que los chinos se comencen a hacer misión de espacios. ¿Sabes por qué? Te diré lo que, por lo que los chinos están tratando de hablar de los americanos... Bien, bien, supongo que el primer lugar que deberías ver es su apartmento en Santa Monica Suites. Apartment 1 creo que es. Quizás encontrarás algo allí para saber dónde se ha hecho. Aquí es un cartón. Esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad. Bien, tengo otra nueva misión. Es que no me interesa eso de que Santa Monica decaiga, tío. A ver qué onda con esto. Menú disponible A barra F. ¿Qué onda F? Tío, bueno, esto lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Ya esto. Inicio. Salir. Recaudar información esto. Básicamente. No sirve para nada. Ah, puedo tirar la silla. Ja, ja, ja. No sabía eso. Qué folleto. Nada interesante, ¿no? Esto lo cojo. Lo tiro. Ja, ja. Ah. Soy... Soy... Soy un desmadrado. Toma, negro. Listo. Bueno, bueno. Hasta acá dejo el gameplay. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Que seguramente será la semana que viene. A la misma hora y en el mismo canal. Nunca mejor dicho porque es un canal de YouTube. Ja, ja, ja. Y bueno, les dejo también que todos los videos de esta serie están en una lista de reproducción. Para que ustedes puedan verlos, muchachos. Pueden verlos de uno por uno. Y seguir la serie completa para que no se pierdan. Yo sé que hay mucha gente que ha entrado nueva al canal. Y que vale mucho la pena que yo se los esté mencionando en este momento. Así que, bueno. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.